¿Y cómo están mis cracks? Ya dentro de estos días estoy sorteando y voy a ver dos cuentas chicos. Y ustedes van a escoger la cuenta que más les parece. Y listo chicos. Gracias por su apoyo y se va a sortear la cuenta que ustedes elijan cracks. Ahora aquí están los requerimientos de los tres personajes. Si quieres participar en el sorteo de la siguiente cuenta, pues simplemente suscríbete al canal, dale like a los videos y listo. Estás participando en la cuenta y si no la ganas, igualito sigues participando en la siguiente cuenta. Ahora voy a poner después del sorteo otra meta para sortear otra cuenta cracks. Y comenzamos con los saludos. Y antes de los saludos chicos, si quieren recarga de almas o comprar alguna cuenta, pues se pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales. Tanto Instagram como Facebook, los precios los doy por interno. Y los links de mis redes sociales los dejo debajo de la descripción del video, ya saben. Comenzamos con un saludo muy especial para mi brother Otakus por toda la vida y para mi brother El Mexicano. Y seguimos con Luis Longoria, papá de Chimps para Rosalía Pomposo Rubio, papá de Chimps, Dayoker MK11, Gabo, Luis Scorpion, MK Mobile, Javier González, Fahrenheit 91, HX, Gustavo Domínguez, Santiago Martínez, Music. Y eso es todo chicos, nos vamos con el video de los desafíos y sus tres requerimientos. El normal, el difícil y el antiguo. Gracias. 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 Gracias.